Ahora, encabezado por el genio de Juan Román Riquelme, está Boca en la cancha. Con muchos remiendos este conjunto titular de Falsioni que ha perdido a Somoza, a Pablo Levesma y a Santiago Silva. Recupera Roncaglia, estará Rivero en la zona de medios y tiene su gran oportunidad Pablo Moche como delantero titular acompañando a Darius Vitanich.